Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy, como pudieron leer en el título del video, les traigo la cajita Boxy Charm básica del mes de mayo. Y yo no sé si serán figuraciones mías, pero yo siento que esta caja viene más chiquita de lo normal. Díganme ustedes si también les estuvo llegando la caja más pequeñita. Es como casi una cuarta de largo y mucho menos de ancho. Pero además me vino sin protección. Como primer producto tenemos este exfoliante facial de la marca Hey Honey. Acá dice que es un exfoliante hecho de sal del mal muerto, diseñado para hacerlo suficientemente suave para la piel. Es bastante grandecito. Como segundo producto tenemos esta prebase de la marca Beauty Creations. Yo he visto maquillajes de esta marca, sin embargo no había tenido la oportunidad de probar uno. Y este es el primer producto de esta marca que yo tengo. Es un primer hidratante. Acá dice que es fresco, libre de aceites y un acabado como húmedo en la piel o saludable, por decirle así. Se me hizo muy bonita. Tiene una caducidad de 24 meses, así que buen tiempo para que no se nos eche a perder. La voy a estar utilizando. Como tercer producto me llegó esta base hidratante. No sé si es una base o un primer. Bueno, acá dice que es una base hidratante. Bueno chicas, ya apliqué mi base para avanzarle y el cuarto producto que me estuvo llegando es este corrector de la marca Tarte Shape Tape Glow. Este está muy bonita la presentación. De este lado trae el aplicador. Vamos a ponernos una pequeña cantidad acá y otra por acá. Y del otro lado trae la esponjita para poder aplicarte el corrector. Aunque a mí me gusta utilizar los dedos. Ya saben, si han visto mis otros videos, que yo utilizo mayormente los dedos. Yo no sé si se podrá utilizar puesta acá y hacerla acá así. Aunque creo que es mejor utilizarla así. Y sí deja bastante iluminada el área de la ojera. Y por último me estuvo llegando esta sombra de la marca Ciate London y es esta sombra líquida Shadow Flip Multicromada. Vamos a abrirla y es de este color. No sé si logran ver, pareciera como el color que tiene la cajita. Así mismo se ve acá. Y este fue el maquillaje que logré improvisar con estas sombras. Porque la verdad es que no sabía qué hacer, pero pues improvisé y esto fue lo que me salió. No sé si logran ver que sí, tiene como varios tonos. Y bueno chicas, en conclusión, sí me gustó la cajita, más no me encantó. Yo creo que lo que la salvó fue el corrector de Tarte, que está muy bonito. Igual que la probaste de Beauty Creation. Si les gustó este video, no se olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, regalarme un me gusta y compartir este video. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver. Bye.